y eso es lo amigos pues continuamos en esta acción vamos a revisar una factura una copia de factura que es el respaldo y una refacturación del año 2014 eso quiere decir que esta factura ya es electrónica entonces vamos a revisarlas para ver qué es lo que se debe de checar para decir que la factura y la copia de la factura son buenas lo primero pues este es de un vehículo de un nissan entonces aquí viene la agencia es una copia recordemos pero pues el tipo de letra debe de ser igual de ahí y el de aquí abajo donde dice la cantidad pues debe de ser el mismo tipo de letra de igual forma pues vamos a revisar la fecha aquí dice méxico distrito federal a 18 del 1 del 2006 eso fue en enero entonces pues vamos a revisar eso también vamos a revisar que esta factura pues tiene la posibilidad aunque se es el respaldo de revisarla ante el psicofi cómo es eso pues tenemos aquí el número de factura tenemos el folio que es este la letra al principio y aquí se alcanza a ver dice cantidad solicitada es cierto lo vamos a checar pero aquí dice el número de aprobación del sistema de control de impresores autorizados psicofi y ahí está el número entonces eso quiere decir que también nos da la posibilidad de checarlo ante el psicofi para ver si está registrada la factura de igual forma este estábamos viendo por aquí los folios dice cantidad solicitada 3000 juegos o se sé que hicieron 3000 facturas y dice folio del a 2000 del a 26501 al a 29500 entonces ahí quiere decir que nuestra factura debe de estar dentro de esos números porque pues solo hicieron 3000 juegos entonces debe de estar dentro de ahí vamos a revisarla y nuestra factura tiene el número a 28172 recordemos que era hasta el 29500 entonces está bien luego de ahí dice la fecha a ver vamos a ver aquí dice impresión vigencia número de aprobación aquí está donde dice impresión 28 del 2 del 2005 y dice vigencia 27 del 2 del 2007 este fue hecha en 18 de enero del 2006 entonces también está bien y pues vamos a revisar también que describa bien el coche que describa bien el número de motor y como es una factura de empresa bueno lo compró una empresa de nuevo vamos a ver que el nombre que dice a quien se lo vendió en la copia de la original sea el mismo que lo está refacturando en este caso es dicomet s a d c b entonces vamos a revisar en nuestra refacturación que sea el mismo nombre y vamos a revisar esta factura en el psicofi para ver si está registrada bueno y ya nos metimos aquí al buscador de google ya le pusimos sicofi y aquí donde dice verificación de comprobantes fiscales le damos recuerden vamos a checar el respaldo de la original entonces ya aquí donde nos pide el rfc pues ese ya lo buscamos en el sello del águila o arriba de la factura donde está el nombre de la compañía que lo vendió metimos el rfc entonces ya debemos de revisarlo que esté bien que sea el mismo número para así no tener errores y no estar batallando de que la factura no aparezca luego nos pide el comprobante fiscal y le vamos a dar en facturas luego nos pide la serie recordemos que es la letra que está al principio de la factura del número de factura ahí la metemos en este caso trae una A luego nos pide folio del comprobante ahí lo vamos a meter el folio y revisamos que esté bien luego el número de aprobación recordemos que puede estar en las orillas de la factura o abajo de ella entonces vamos a meterlo completito y también tratando de no equivocarnos entonces ya ahí ya lo metimos bien revisamos de nueva cuenta que todos los números y los datos estén bien y le damos en consultar y aquí nos apareció el resultado de la consulta y dice los datos del comprobante que verificó se encuentran registrados en los controles del servicio de administración tributaria entonces quiere decir que nuestra factura está dada de alta sin problemas y esta hoja si quieres la puedes imprimir y ahora vamos a revisar la refacturación ya la da empresa con el código QR bien ya pasando a la refacturación pues vamos a ver que la refacturación efectivamente es Dicomet SADCB es la misma que aparece en la copia de la original y entonces vamos a revisar primero que nada pues como les digo ya las facturas electrónicas pues ya son en una hoja BON pueden ser en una hoja BON no hay problema de eso de hecho en esta factura pues toda es negra no tiene ni siquiera un sello pero tiene el código QR entonces con ese lo vamos a checar pero como les digo primero checamos que sea Dicomet SADCB y es la que lo compró de nuevo vamos a ver que el coche esté descrito bien sus números de serie, el número de motor vamos a ver la fecha y vamos a ver el importe en este caso pues lo facturaron en 15 mil eso es clásico de las empresas lo facturan en muy poco para pagar lo menos posible de impuestos entonces vamos a revisar ya con eso el código QR para que nos aparezca en este caso esta factura también la entregaron con esta como tipo carta factura aquí dice Pagani pero es la misma compañía es Dicomet SADCB y dice México DF 4 de marzo de 2014 que es cuando está facturado el coche dice por medio de la presente hacemos entrega de la siguiente documentación del automóvil tal, 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 factura original de Dicomet, copia de factura, tendencia original entonces pues si trae una hoja como esta pues es mucho mejor porque le está dando todavía más garantía a tu factura de que es una factura buena entonces ya solo falta también checar esta factura ahí les dejo el video de donde descargar la aplicación para checar un código QR y así nos va a arrojar los datos de la factura que sería la fecha, el folio, el nombre de quien lo compró también la razón social de la empresa y nos va a aparecer la cantidad entonces ya solo falta como les digo checar el código QR para ver que todo esté bien bueno aquí ya vamos a checar el código QR de nuestra factura refacturación más bien y le damos donde dice CFDI validador ahí le vamos a dar y aquí nos va a pedir que pues escaniemos entonces en la parte de ahí del círculo donde tiene ese cuadrito le vamos a picar y ya nos apareció lo que es la cámara entonces aquí ya en tu factura vas a buscar el código QR y lo dejas que lo detecte en este caso lo detectó dice CFDI encontrado en el SAT le das a aceptar ya nos apareció algunos datos pero le vamos a dar hasta abajo donde dice validación web y ahí va a estar conectando con el servidor nos va a pedir el número que aparece ahí en este caso es 29228 luego le damos en validar y ahí dice verificando estatus de nueva cuenta ya nos arrojó pero pues no se ve bien entonces lo vamos a dar en vista web y ahí ya nos apareció toda la información dice verificaciones de comprobantes fiscales digitales por internet ya nos apareció el RFC del emisor ese recordemos que es el RFC de la empresa ese lo vamos a revisar cotejar con la refacturación como les digo es de Dicomet está bien RFC del receptor pues es el del que lo compró y de igual forma nos aparece su nombre quien era Juan Ramón García Guerrero luego nos aparece el folio fiscal ese igual aparece en la factura es el número más grande que vas a encontrar y nos va a aparecer también la fecha esa debe de coincidir con la fecha de facturación en la factura debes de cotejarlo y también nos va a aparecer el total que es 15 mil el efecto del ingreso es efecto del comprobante es ingreso los FDI dice vigente así debe de decir no debe de decir cancelado porque si dice cancelado esa factura no la hicieron o la cancelaron después y luego dice estatus de cancelación dice cancelable con aceptación así debe de decir no hay ningún problema y pues esa sería la manera de checar una factura o refacturación del año 2014 en este caso es una factura electrónica con su respaldo el respaldo es una factura normal entonces esa sería la manera en que lo podrías checar que es una factura 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 que es una factura